Dijo acá Ferreres, que es que el salario promedio es 1.400 mangos. ¿1.400 pesos? Sí. Bueno, que lo paguen así. Hagamos una cosa, que es de a partir de ahora... No, pero es joda. No, no, yo tenía pensado que no es también, ¿me entendés? 1.400 pesos, que lo cobremos así, que nos paguen todos con el 10% menos... Bueno, es que pague Ferreres 1.400 mangos a todos. No, 1.300, que nos descuente el 10%. 1.300, todos los estatales cobramos y ya acabó el problema. Es una mentira. Yo, me parece que hay que terminar, por como planteaba Carreo, acá estamos en un momento muy crítico. Ayer las palabras del propio presidente, de Cavallo, de Colombo, hablaron de tenemos coraje, somos valientes, hay audacia. La verdad que es lamentable, es una vergüenza. Tienen coraje para subordinarse al interés del que está gobernando. Es Scassani. Scassani dijo con toda claridad, se animó a decir que había que aplicar la ley, la justicia, para meter presos a los piqueteros y garantizar este ajuste. O sea, habla de política con toda la fortaleza, de pedir ley y tenía sentado delante a Moneta y a Martínez de Hoz. Realmente es un escándalo. Ahora, lo triste es que el presidente de la república y Cavallo lo fueron a escuchar y lo ejecutan. Y acá me sorprendió a este economista que vino. Merconian. Qué grande que no pueda hablar del pasado del presidente. Claro, cómo va a hablar del pasado del presidente si tiene que hablar del pasado, tiene que decir si se tiene que ir este señor. Si el señor Cavallo fue el que se atizó la deuda en la dictadura, fue socio de Menem en las privatizaciones y en el endeudamiento, y hoy está haciendo el ariete para llevar adelante esta política que no solo perjudica a los estatales. Perjudica a los estatales. Entonces, disculpame, yo pensaba que una de las cosas que nos podría pasar frente a esto es dividirnos en estatales y privados porque no estamos perdidos. Digamos, están jodiendo a todos. No a los estatales por un lado, los privados pasaron mañana. O sea, se está jodiendo a la Argentina con esto. Claro, Artemio decía, 370.000 jubilados que bajan en el nivel de pobreza. Que muchos de esos jubilados son jefes de hogar. Que hoy se están manteniendo hogares por lo que aportan los jubilados. Entonces, va a haber hoy un ataque a los jubilados. Hay un ataque a los estatales, hay recorte en la salud, en la previsión, en la educación. Bueno, lo confirmaba Caro Figueroa recién. Caro Figueroa también. No dijo nada de los planes sociales. Le doyte que dio vuelta y concretamente perjudica a los desocupados, a los planes sociales. Y esto que planteó, que apuestan a la recesión, obviamente hay más despidos. Va a haber más agresos. Más despidos. En la última década se despidieron 319 personas por día. Un desocupado más cada cuatro minutos. Esto es la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la óptica. Es plantear que la salida que tiene el país no es la unidad nacional para el ajuste. Que es lo que están planteando ahora. Es un frente nacional contra la pobreza. Es, de alguna manera, y bueno, a vos te costa, lo que venimos juntando y unificando a todos los sectores en la consulta popular. El sábado este estaba previsto una asamblea con todas las mesas de la consulta popular de todo el país, donde se va a constituir este frente, donde se va a hacer un plan de acción, de movilización, de aliento. Y que hoy ya tuvo en la puerta del Ministerio de Economía el primer embrión. Y además en la provincia de Buenos Aires. Hubo más de 7.000 compañeros en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, voy a estar recortando a los bonos. Y por suerte, tenemos la esperanza de que la gente le dice basta esto. Y nosotros no solo queremos decirle basta, sino hay que construir en serio un país y un proyecto diferente por lo que está sucediendo, ¿no? Te agradezco, Víctor. Vamos a un corte y venimos en un segundo más, dale.